Gracias te doy por darme esperanza, que muy pronto volverás. Gracias te doy por tu sacrificio, que me dio la salvación. Jesús, la madre Jesús, en la cruz lo demostró. Jesús, hoy te invita, dame tu corazón. Gracias te doy por darme alabanza y feliz poder cantar. Gracias te doy por la vida eterna, que en breve degozar. Jesús, la madre Jesús, en la cruz lo demostró. Jesús, hoy te invita, dame tu corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!